Hola a todos y gracias, 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 no puedo decir otra cosa, gracias, estoy abrumada, hoy no tocaba vídeo pero no me he podido resistir a buscar un hueco porque es que de verdad que os tengo que dar las gracias, estoy alucinada, el crecimiento del canal ha sido brutal, ya somos 10.000 personas no consigo esa cifra, prometo que voy a intentar no llorar en este vídeo porque es que soy una llorona, estoy de verdad abrumada total, no... bueno, es que estoy súper feliz, de verdad, es que se me quitan hasta los dolores, o sea, es increíble no sé ni qué decir porque son de estas cosas que piensas que no van a pasar nunca y es como, Dios mío, ha llegado este día y ahora qué hago pues bueno, lo que voy a hacer es agradeceroslo en la medida que creo que me es posible voy a intentar no enrollarme mucho porque si no acabaré llorando seguro, de verdad que estoy súper emocionada y además es que no solamente gracias por darle a suscribir al canal, por ver mis vídeos, por darle a me gusta por comentarme, por ayudarme a mejorar con todos vuestros comentarios o sea, todo lo que engloba YouTube es impresionante y estoy totalmente agradecida pero es que ya no es solamente eso, a partir y desde esta plataforma os quiero dar las gracias por todas las redes sociales, por Facebook, por Twitter y por Instagram y ya no a nivel de maquilladora o de que os enseñe lo que me gusta o con mis vídeos sino a nivel como persona humana que soy de verdad, muchísimas gracias porque estoy pasando un momento muy malo físicamente, tengo una enfermedad que no sé qué tengo, tampoco es por llamarlo enfermedad pero bueno, me pasa algo y estoy preocupada porque me están haciendo muchas pruebas médicas y todo esto que tampoco quiero entrar en este vídeo en eso pero realmente sabéis que estoy muy flojilla, no estoy grabando todo lo que estoy subiendo ya lo tenía preparado de antes sé que estoy muy desaparecida en redes sociales pero es que me estáis dando un cariño tan grande y tan inmenso que de verdad que estoy abrumada, me parece impresionante la calidad humana que tenéis y estoy, o sea, como orgullosa de mi raza, por decirlo de alguna manera de que seáis como sois, de lo desinteresados que sois en fin, es que de verdad que no tengo palabras para explicaros mi agradecimiento es que es de verdad infinito y le puedo decir otra palabra más que gracias, es que no me sale otra cosa, de verdad me siento muy 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 feliz de poder compartir con vosotros yo inicié mi andadura en las redes sociales hace ya dos años pero realmente desde abril o algo así empecé con una nueva mentalidad, con este canal nuevo intentando mejorar todavía más es mi pasión, es mi hobby me encanta, me lo paso genial me evade del mundo real, por decirlo de alguna manera yo lo comparto con vosotros y de verdad que es increíble de hecho os voy a enseñar un trocito de mi tocador y es ese trocito en el que tengo todas bueno, todas no, porque no me caben todas tengo algunas de vuestras cartas que me escribís ya no es que sea cartas o no, es que me escribís mails me apoyáis por todas las redes de verdad que no os imagináis lo cerca que os siento porque es verdad que me veis a través de una pantalla y soy como pues Sara y Alma o lo que sea y ya está pero de verdad que os siento tan cerca y las personas que habéis tenido la oportunidad de conocerme que es que sea una oportunidad en plan oh, qué oportunidad oportunidad por decirlo de alguna manera un poco social, ¿no? que hemos podido coincidir en algún momento o que cuando he trabajado de cara al público habéis venido a conocerme me encanta que siempre me habéis dicho que soy tal cual me veis en los vídeos y es que soy así no hay trampa, no hay cartón solamente hay un store de Ikea para que me veáis la ropa tendida detrás del biombo este y ya está o sea, soy una persona normal y corriente y recibir tanto pues es como imperceptible no puedo asumirlo así que gracias otra vez estoy alucinada y muy feliz de verdad estoy muy feliz y mi manera para agradeceroslo compré algo para vosotros hace mucho tiempo llevo guardándolo mucho tiempo para un momento especial y pensaba hacerlo como en estas navidades o algo así pues en plan nuevos propósitos y tal y querer agradeceroslo pero yo no voy a aguantar a navidades de hecho va a ser ya es el primer sorteo de este canal y es un producto que a mí me parece muy especial que a mí me costó muchísimo conseguir para mí misma y cuando pude hacerlo compré dos pensando en este día de verdad que no pensé nunca lo voy a sortear cuando llegue a 10.000 porque es que 10.000 es 10.000 es demasiado es demasiado pero lo compré con la idea de poder agradeceros pues todo el apoyo que me dais pero es que de verdad que estas últimas semanas es que ya no es apoyo es que es compañía es que es ánimos es que es increíble así que sorteo que va en modo de agradecimiento de verdad no me enrollo mucho más todos sabéis lo que es cuando os lo enseño ahora vais a saber lo que es simplemente os voy a decir los requisitos que son como todos los sorteos os voy a pedir que estéis suscritos a mi canal de youtube a este make up a Isaray Alma y como favor y porque me hace mucha ilusión el otro requisito es que estéis suscritos a mi página web que es sarayalma.com pues que metáis ahí vuestro correito y le deis a suscribirse entonces lo único que vais a tener que hacer es poner un comentario en este vídeo que queréis participar si tenéis un usuario diferente para el blog hacedmelo saber me decís pues me llamo fulanita de copas y ya está y ya como voy a ver yo por vuestro nick voy a ver cual es vuestro correo electrónico voy a poder cotejar si estáis suscritos a los dos sitios al canal y al blog y ya está o sea es que es tan sencillo como eso que os sentís generosos de la vida y le queréis dar me gusta a facebook seguirme en twitter y en instagram pues eso ya va de vosotros va por vuestra parte yo no voy a pedir más cosas si lo hacéis muchísimas gracias por el apoyo porque estas cosas motivan es como que no se quedan las cosas estancadas sino que parece que recibes algo a cambio de todo lo que das que aunque sea desinteresado ver que hay alguien al otro lado y que realmente se corresponde pues es genial porque no nos vamos a engañar subir un vídeo a youtube no es tan fácil como parece y todas las que tenéis canal lo sabéis esto lleva mucho trabajo de buscar un hueco para grabar ponerte inmediatamente mona para no tener cara de muerta cuando vas a grabar grabar el vídeo editarlo programarlo es un trabajo que pues cuando se ve de esa manera tan recompensado con un agradecimiento pues es increíble entonces yo solamente os pido que estéis suscritos al canal y al blog pero si luego ya vosotros queréis apoyarme por más redes pues muchas gracias de verdad encantada de la vida y ahora ya voy a lo que os interesa os voy a dejar todo lo que os estoy explicando en la caja de información porque estoy tan emocionada que a lo mejor me olvido algo soy humana señores es posible no me pase pero os lo voy a dejar todo en la caja de información ¿vale? bueno yo solamente os voy a empezar a enseñar un pequeño trocito y creo que vais a saber lo que es rápido seguro que ya más de una está como loca yo estaría como loca pues sí es la paleta Barb My Soul de MAC os estoy enseñando la mía ¿vale? porque quiero haceros los swatches por si acaso no la conocéis que lo veo bastante improbable porque vamos esta es mi paleta y esta es la tuya persona ganadora el día que te toque ganarla súper nuevita os voy a enseñar la mía para swatchear pero como os digo quien no conoce esta paleta yo me volví loca para encontrarla y al final fue de Estados Unidos ya en España no quedaba nada tiene estos cuatro tonos que para mí es una paleta que es un must es un must en el sentido de que son tonos súper básicos son tonos súper básicos son muy ponibles se puede hacer un montón de juego de colores con ello viene el marroncito el verde y estos dos más claritos de verdad es impresionante vamos a hacer ahí un quick swatch rapidito son una maravilla yo creo que de verdad que es una de las paletas que más se han vendido en MAC más ansiadas o sea esto es como defineme una paleta como ansia viva bar my soul total porque encima es como es exclusiva todas todas la hemos querido yo creo que es brutal y ahí os voy a ir dejando los swatches el verde es el verde más bonito que he visto en mi vida en una sombra de ojos es impresionante ahí lo tenéis el verde no le he dado mucho la verdad pero es que es es que a mi me encanta y como no iba a elegir algo así para compartir con vosotros de verdad es que es lo mejor es súper bonita así que este este es mi sorteo para vosotros este es mi sorteo de agradecimiento ya no sólo por los 10.000 seguidores sino por todo lo que me aportáis a mi día a día que de verdad que a lo mejor pensáis venga la voy a escribir un comentario en plan mejorate guapa y seguro que no lo lee de verdad he leído miles de comentarios estos días es impresionante es que me hacéis sentir súper bien de verdad es genial y en cualquier vídeo incluso que en un vídeo me digáis ay no me gusta mucho como te ha quedado la sombra tal me da igual es que me estáis ayudando a mejorar día a día que no esto no es ninguna carrera no tienes que llegar a ningún pódium ser más que nadie ni mejor que nadie no hay ninguna meta no hay ningún fin para mí el fin y el sentido de este canal es que me encanta hacerlo y es que me lo paso súper bien y es que es mi hobby como cuando nos gusta hacer deporte y disfrutamos cuando nos gusta leer y disfrutamos de la lectura con unas velitas y para mí el grabar el editar el programar el preparar luego el post todo es de verdad es como súper placentero me desconecta muchísimo del estrés del día a día de los malos rollos de de todo lo chungo que tenemos porque somos personas pues me hace desconectar muchísimo y y lo disfruto mucho así que me estoy yendo por los cerros de Úbeda totalmente participar muchísima suerte de verdad muchísima suerte os lo voy a mandar con todo mi cariño de verdad y espero que lo disfrutéis muchísimo que le toque este premio tan especial yo de verdad que es que adoro mi paleta os voy a enseñar la vuestra que está nuevita 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 aquí la veis espero que la que la disfrutéis muchísimo de verdad por favor le toque a quien le toque me encantaría que luego me mandaseis una foto con la paleta con un look o algo porque me haría muchísima ilusión de verdad espero que os guste el premio yo sé que no es un premio de estos que tiene 8 millones de cosas a sortear solamente es una pero creo que es algo muy especial y es algo que yo tenía muchísimas ganas de poder compartir con vosotros y bueno si yo que sé si nos fuese mejor en la vida pues a lo mejor tenía un super lote enorme para poder ofreceros esto ya os digo lo compré yo en su día con mi dinero y lo hice con con todas muy buenas intenciones espero que os guste y no me enrollo más de verdad que va con todo mi cariño esta paleta quien le toque y nada pues eso participad muchísima suerte muchísima suerte muchas gracias por seguir ahí de verdad estoy súper emocionada vaya vídeo más tostón que os habéis comido por ser un sorteo pero bueno muchas gracias de verdad y nos vemos muy prontito chao chau 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 Gracias por ver el video